Estás muy cómodo, estés muy bien, le voy a subir al niño y volver al aire Y yo al estaré con los ojos, ya no puedo volver a dejar su parte de este juego Que se juega con fuego, amor Y yo toqueme mi corazón, se quita mil por horas, yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone al escubrir el amor Sin defensas, estoy en la propensa, el regalo de tu boca que todos lo promueven Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone al escubrir el amor Sin defensas, estoy en la propensa, el regalo de tu boca Seducción, peligrosa poción, me voy a perder el cuerpo, me pone al escubrir el amor